Estoy en el hemiciclo y ustedes saben que hay mucha crítica de cómo el gobierno interfiere en los votos de los parlamentarios. Aquí estamos viendo al diputado Llarso conversando, negociando con la ministra Camila Vallejo. Así lo hicieron para lograr la presidencia de la Cámara de Diputados. En este momento se entendí a Camila Vallejo negociando con el diputado del PDG, Rubén Llarso, el mismo que le dio los votos para que Mirosic fuera presidente. Los pillé, ahí estaban negociando, a espalda de la ciudadanía. ¿Qué lograron? No lo sé, pero mire usted el video. ¿Cómo está, diputado? ¿Se va a afiliar al Partido Comunista? No, bueno, no. ¿Está hablando con la ministra Vallejo? ¿Está negociando con un proyecto de ley? No, yo converso con toda la gente. ¿Usted conversa con todo? Sí, yo sí. Eso es bueno. Tenemos que, en el Parlamento se tiene que dialogar con todo el mundo para llegar a acuerdo por Chile. Cuénteme, ¿qué está negociando? Nada, Camila. ¿Qué proyecto? ¿Proyecto, sí? ¿No está negociando? Es que como habla con él y él vota por la izquierda, entonces yo quería hacerse hablar conmigo. Yo voto por la izquierda y por la derecha, porque yo soy de centro.